Pintura Sixto patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre, como cada semana a este programa, las cartas sobre la mesa. Bueno, hemos comenzado 2012 con un nuevo gobierno al frente del país, con una situación económica evidentemente muy complicada y con todo un paquete de medidas para intentar contener y rebajar en la medida de lo posible el déficit. Unas medidas que supongo que todos ustedes han tenido ya más que ocasión de ver, oír, leer en los medios de comunicación, que las conocerán, pero hoy aquí lo que nos proponemos es repasarla un poquito por encima, todas estas medidas que propone el gobierno de Rajoy y también conocer la valoración que hacen los sindicatos de esta medida. Así que presentamos ya hoy a los invitados que nos acompañan. Antonio Herrera, secretario general de Comisiones Obreras en Málaga. Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bienvenido. Y Manuel Ferrer, secretario general de OJT en Málaga. Bienvenido también. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y antes de nada recordarles, como siempre, que tienen a su disposición los teléfonos el 951-150010 y el 951-150011 para intervenir, si quieren hacerlo, a lo largo de esta hora que tenemos por delante. Que no sé muy bien por dónde comenzar. Antonio, Manuel, primero, ¿cómo vais a pasar las Navidades? Feliz Año Nuevo. Hace tiempo que nos veo. Bueno, pues bien, se comienza por el principio y por donde tú quieras. Las Navidades bien y como hemos sido buenos, ¿verdad, Manolo? Yo a mí más... Los Reyes manté yo un poquillo de carbón, pero algunas otras cositas, ¿no? Con lo cual no lo diremos mucho para que quedas en la intimidad y el año que viene ser más bueno y que los Reyes traigan algo más. Bien, la fiesta, Manuel. Bueno, las Navidades normales, ¿no? Como cualquier año. Y es verdad que el carbón también ha llegado. Es verdad que nos merecemos un poquito de carbón, pero sí es cierto que tenemos muchas ilusiones para este año, sobre todo para que los trabajadores y las trabajadoras defendamos lo que en un momento dado estamos a punto ya de perder. Bueno, pues comenzamos a hablar de ese a punto de perder o no a punto de perder. Como decía Típico, comenzón. Son muchísimas las medidas. Ahora iremos entrando poquito a poco en algunas de ellas, pero a grosso modo la situación es muy complicada. Como decíamos y como todo el mundo supongo que está de acuerdo, había que tomar medidas, pero son estas las medidas que había que tomar, son las necesarias, se podría haber hecho de otra manera. A grosso modo, ahora iremos ya profundizando. Bueno, yo creo que lo primero, estas son una medida y unos planes de ajuste más duros que el que se pusieron en marcha por el plan, por el gobierno anterior, pero están basadas en una manipulación enorme de la verdad, de la certeza de la crisis. España no tiene ningún tipo de problema de deuda pública importante que justifique las medidas que pone el gobierno. La deuda pública española está en torno a los 850.000 millones de euros, que es importante, una cantidad muy importante, pero el gran problema que tiene el país con la deuda del Estado, que es menor que la de Alemania, es menor que la de Francia y es menor que la de Inglaterra. El problema que tiene España es la deuda privada, que es y está valorada en un billón 350.000 millones de euros. Un montante importante. Pero esa deuda privada no es ni la que usted tiene, ni la que tengo yo, ni la que tienen los ciudadanos, ni el pequeño y mediano comerciante, sino es la deuda privada proveniente de dinero tóxico de la especulación inmobiliaria. De la banca privada, de las entidades financieras de caja de ahorro y de las 35 empresas que cotizan en bolsa. Por tanto, ese es el problema. Y eso es lo que, a través de planes de ajuste, quieren que paguemos el conjunto de los ciudadanos. En este caso, a costa de ir disminuyendo el estado del bienestar tan duramente conseguido. Por tanto, no es tan justificada y no van en la línea de la creación ni de la reactivación económica, sino en la línea de producir más paros y una mayor recesión en nuestro país, en nuestra opinión. Se ha hablado también mucho de recortes a las propias administraciones, aunque no se ha comenzado por ahí. Bueno, los recortes que ha marcado el Gobierno en las dos primeras reuniones que ha tenido, nosotros creemos que son unos recortes totalmente injustos, que carga otra vez sobre los más desfavorecidos, sobre todo sobre la renta del trabajo, puesto que todos los recortes que ha marcado en la primera reunión el Gobierno marca la renta del trabajo, está cuatro veces, se le pide cuatro veces más que la renta del capital, mientras que todo lo que se ha marcado a la renta del capital no llega, o sea, pasa los mil euros, los mil millones de euros, pero muy, muy poco. Son cuatro mil doscientos millones lo que se le pide a la renta del trabajo. Esto vuelve a repercutir en aquellos que somos más desfavorecidos y, sobre todo, en aquellos que son más fáciles en un momento de manipular, puesto que nos están vendiendo, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, nos están vendiendo que estamos fuera de lo que es todo lo de la economía mundial, de lo que los mercados nos están pidiendo y lo están pidiendo nada más que los gobiernos. El Gobierno anterior hizo unas reducciones de derechos de los trabajadores importantísimas, pero este Gobierno está atacando sobre todo a lo que es los fundamentos del estado de bienestar, como ha dicho Antonio. Sí se prevé una reestructuración financiera y algunas medidas que tienen que ver con la banca, ¿no? Bien, pero a mí me hubiera gustado que hubiera empezado por ahí, puesto que desde que esta crisis se ha generado, que no lo generamos los trabajadores ni el pueblo, que como ha dicho Antonio es un tema totalmente fuera de nuestro control, no se puede estar hablando de la especulación y el enriquecimiento de unos pocos sobre encima de todo y que, además, nosotros tengamos que pagar a aquellos que han hecho los demás. Se nos pidió por el anterior Gobierno y este Gobierno todavía nos está apretando mucho más. Está apretando el estado de bienestar y, sobre todo, lo que hemos logrado los trabajadores y trabajadoras durante muchísimos años, que es tener una buena sanidad, una buena educación y, sobre todo, que todo el pueblo pueda tener acceso a eso. ¿Garantiza, Rajoy, que la van a mantener? ¿Una sanidad universal, una educación pública universal también? Bueno, nos gustaría que la mantuviera. Vamos a ver, el tema, como usted bien ha dicho y como Manolo bien ha apuntado, no se aborda una reforma del sistema financiero. Y no se aborda porque ahora mismo el sistema financiero, la banca, ha recibido del Banco Centro Europeo unos créditos a pagar entre años y, además, de más de 11.000 millones de euros y, además, en base a un 1% de interés, para poder, en teoría, facilitar el crédito para que se pueda activar parte de la economía. Y la banca no va a hacer eso, sino ese dinero le va a servir para ir lavándose su dinero tóxico. De ahí que el gobierno vaya ya introduciendo con sus voceros la posibilidad de crear un banco tóxico, es decir, un banco de dinero que no vale, que no sirve para nada, pero que lo vamos a lavar para que valga a costa del dinero público y del dinero de los ciudadanos. Ese es el llamado banco malo. ¿Qué es el banco malo? El banco del dinero tóxico, el dinero que no vale para entendernos. Por tanto, no va a ser ni va a abordar una reforma. ¿Por qué tendría que haber eso el gobierno que no se atreve? Este y el anterior, una banca pública. Hoy el gran problema que tiene el país para poder reactivar la economía es la falta de inversión pública y la falta de dinero, de prestación de dinero a las entidades privadas, en este caso, a la pequeña y mediana empresa que genera la mayor cantidad de empleo, que tiene elementos de producción o de actividad productiva, pero que no tiene liquidez. Por tanto, como no facilita el crédito, es el gran problema interno de estímulo a nuestra propia economía. Al no producirse eso, es necesaria una banca pública. Por tanto, en esa pregunta que usted hacía de reforma al sistema financiero, lo que hace este gobierno es plegarse mucho más a los intereses de la banca. Y, además, no va a poner una tasa en absoluto de beneficios financieros que, a pesar de la crisis, están teniendo las entidades financieras. Si va a apostar por mayores fusiones y por... Efectivamente, pero esto no significa el instrumento para lo que es una banca, que es prestar dinero. Si usted no presta dinero, si no sirve para quitarse su dinero malo de la especulación y que lo paguen otros, pues es usted el responsable directo del estancamiento económico de nuestro país. Por tanto, el Estado, el gobierno, está obligado a tener, o tú decir, elementos de banca pública que ya teníamos. Y que fue el Partido Popular el que, en su momento, con el gobierno Andar, la privatizó, que fue Argentaria. Pero había que poner ese mecanismo en marcha. Y luego, el elemento de reforma fiscal que ha hecho, teniendo en cuenta que los sindicatos, o menos de comisiones soberanas, hemos hablado siempre de una reforma fiscal y de un incremento del IRPF, pero no es que se carguen sobre las rentas del trabajo, que es lo que ha hecho el gobierno. La ha recargado sobre las rentas del trabajo, con las capas más bajas. Y además, con una gran estafa electoral. Y un cinismo impresionante. Estafa electoral, cinismo y mentira. Es decir, él prometió en el programa electoral que iba a subir el salario a los funcionarios para equilibrar la pérdida que había tenido con la rebaja que había hecho el gobierno. El anterior gobierno. Y lo ha congelado. En segundo lugar, habló de subir las pensiones, pero con el incremento del IRPF, que la carga fundamentalmente sobre las rentas más bajas, pues resulta que es también una pseudo congelación a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras pensionistas que además tienen pensiones por debajo de los 150 euros. Por tanto, es una gran estafa que, desde luego, merece una gran explicación. Y no nos podemos creer que es que el gobierno se encontró con un déficit, que ahora está anunciando que la culpa es de la herencia. Cada vez que lo miran sube. Claro, pero es que es de la herencia. Y mire usted, hoy han tenido que reconocer que la gran deuda superior a la del Estado la tienen las comunidades autónomas. Y quien gobierna de las 17 comunidades autónomas, 13, es el Partido Popular. Y son comunidades de las más endeudadas. Por tanto, está mintiendo y está haciendo recargar sobre el Estado del bienestar y las clases populares, pues los intereses que están defendiendo muy bien de aquellos responsables de la crisis en nuestro país. Bueno, como siempre, nosotros tratamos de traer los temas al ámbito local y ahora tendremos ocasión de escuchar al secretario general del PSOE de Málaga, a Miguel Ángel Heredia, que trajo un poco, bueno, nos habló de las repercusiones que podía tener en Málaga esta serie de medidas. Pero antes vamos a atender una llamada. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, cuéntenos. Me alegro de veros. Igualmente, de escucharle. Que dice este señor sindicalista que la deuda de España es menor a la de Alemania y la de Francia. Pero nosotros el problema que tenemos no es económico, el problema que tenemos es político. Y eso explica ese clave. Nosotros tenemos un paro de 5 millones y medio de personas que no trabajan. Tenemos muchísimas familias que ya no comen. Y eso no es económico, eso es político. Porque ustedes no sé dónde le pusieron las rayas rojas al Partido Socialista. Todavía no me he enterado. Porque ustedes pusieron una raya roja, no han jubilado 67 años, tenemos que cotizar 38 años y medio, y ahora para cobrar la pensión mínima tenemos que 25 años. Hay 4 millones de personas que trabajan para la administración. Alemania no tiene 4 millones. Y son 79 millones de personas los que viven allí. Aquí somos 47. Yo creo que la culpa la tiene el Partido Socialista. Y que lo han apoyado durante años. Ustedes no lo han hecho ni una gran manifestación al Partido Socialista. Ustedes se han asantado. Han cuido los dineros que lo han dado lentamente todos los años. Eso es lo que han hecho ustedes. Así que no ven ustedes contándonos cuentos, sino cuando ustedes han participado a la producción que ha habido y al paro que hay. Porque ustedes no defendéis a los parados. Defender a los que trabajan para la administración. Usted no ha hecho ni una huelga a los parados. Ni una. Ni una. Nada más que a la administración. Que son los votos seguros y el dinero seguro. Yo creo que la culpa la tienen todos. Pero no se les asuste ahora al que entra nuevo, que lleva gobernando 18 horas. Eso es lo que yo creo a mi entender. Y eso es lo que ve el pueblo español. Que ustedes se han asantado. Bueno, esa es su opinión, Claudio. Ahí queda. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle la oportunidad a que respondan. Tres cuestiones. Mire usted, durante los últimos tres años, no sé si usted habrá asistido a más de 150 manifestaciones contra el paro, contra la crisis económica y en medio de ella culminando con una huelga general. Contra las medidas del gobierno socialista. No sé si usted recordará que durante el gran periodo de gobierno socialista, en la época de Felipe González, hicimos seis huelgas generales. Y le hemos hecho otra huelga general al Partido Popular cuando ha atentado contra los intereses de los trabajadores y de los parados y de las paradas. Porque de las 150 movilizaciones que hemos hecho, el 80% era a favor del empleo. Y tanto es así que, hombre, no hemos ganado la batalla. Pero sí hemos contribuido a algo que hoy sigue estando precario y que se ha tenido que ir prorrogando, que ha sido una miseria. Pero una miseria que ayudaba un poquito a aquellos que han perdido la prestación por desempleo. Es decir, los parados y paradas de larga duración, de los 400 euros, y que ahora el gobierno actual va a hacer desaparecer dentro de tres meses. Por tanto, es verdad que te comentemos errores, pero que no hemos dejado de movilizar. Otra cosa ha sido el acierto, el seguimiento, el compromiso, y el seguimiento y el compromiso también de los trabajadores y trabajadoras parados, que de luego, en muchas ocasiones, lo hemos echado de menos en las manifestaciones que hemos convocado. Yo entiendo a este señor, lo entiendo porque hoy hay un poder mediático importante donde el cerebro empieza a estar masacado totalmente con informaciones totalmente cejadas. Como ha dicho Antonio, nosotros no solo hemos hecho manifestaciones, 150 o 148 o 152, no me acuerdo, como ha dicho Antonio. Hemos hecho manifestaciones para defender y para apoyar el tema del empleo. Hemos hecho manifestaciones para que los bancos abran los créditos a las pequeñas empresas para que se pueda generar empleo. Hemos hecho una huelga general para intentar que cuando el gobierno socialista, en mayo del año pasado, cambió su política, y mientras tanto defendimos la política del Partido Socialista, porque no había generado nada en contra de los trabajadores. Cuando en mayo se equivocó, tanto Comisiones Obreras y UGT, fuimos a una huelga general que fue una repercusión que algunos no secundaron y que hoy no pueden tener derecho a decir lo que dicen porque no fueron a la huelga. Después, hay que decir muy claro y muy alto que nosotros defendemos a los trabajadores y defendemos a los trabajadores conforme a la Constitución que tenemos, que votamos todos los españoles. Y que se quede cambiar la Constitución, que se vuelva a cambiar y que se vuelva a votar. Y si los españoles deciden por mayoría cambiar esta Constitución, nosotros, los sindicatos de clase, que defendemos a los parados, que no hay ningún otro sindicato que no sea de clase, que defienda a los parados, que nada más que defienden colectivos concretos, no pueden ser los sindicatos de clase los malos de esta película. Mirad, yo voy a explicar muy claramente, en muy poco tiempo esto. Aquí los que generan el empleo son los empresarios. Figura fundamental de este sistema. Pero hay buenos empresarios y malos empresarios. Y aquí hay partidos políticos de derecha y partidos de izquierdas. Los partidos de izquierda se han equivocado, sobre todo el Partido Socialista. Se equivocó gobernando cuando cambió su política haciéndola neoliberal. Lo que ahora mismo este partido, que está ahora mismo gobernando, está haciendo todavía más. Nosotros defendemos a los trabajadores. Y nosotros no somos los culpables. Los culpables son aquellos que no defienden a los trabajadores. Y aquellos trabajadores que votan en contra de sus intereses. Lamentablemente, la necesidad lo hace. Y lo entendemos. Pero no nos equivoquemos. Nosotros no somos los enemigos. Los enemigos son aquellos que especulan con los trabajadores, con el sueldo de los trabajadores y con los derechos que hemos conseguido durante muchos años. Bueno, en cualquier caso, no estamos hoy aquí para cuestionar la labor que llevan a cabo los sindicatos. No, solamente. Nosotros somos la herramienta que tienen los trabajadores. Que en momentos de crecimiento económico disputamos al capital la plusvalía. Y en los momentos tan importantes de crisis económica y de agresión a los trabajadores, les servimos de escudo. Por eso estorbamos. De ahí la gran campaña contra el sindicalismo de clase en este país, en este momento. Bueno, cerramos aquí esta cuestión. Como decía, no estamos aquí para cuestionar la labor de los sindicatos hoy, sino para hablar de las medidas. Retomamos el tema. Y si os parece, me gustaría traerlo al ámbito local y escuchar a Miguel Ángel Heredia, como decía. Evidentemente, no ponemos declaraciones del Partido Popular porque estamos hartas de verlas en televisión, de escucharlas y ya conocemos todos cuál es la postura del nuevo equipo de gobierno de Rajoy. Pero sí nos interesaba conocer la opinión de la oposición. Y en este caso, como decía, traerlo al terreno nuestro, al de Málaga. Así que vamos a escuchar un poquito a Miguel Ángel Heredia y ahora seguimos comentando. Hemos estado valorando las medidas aprobadas por el primer Consejo de Ministros del Partido Popular. Y en este contexto hemos destacado que Rajoy ha mentido y ha engañado. Ha engañado a los españoles y ha engañado a los malagueños. Sabía perfectamente las medidas que tenía que adoptar y no las anunció. Se ha pasado los tres últimos años y toda la campaña electoral diciendo que no iba a subir los impuestos. Y la primera medida que ha adoptado, la primera semana de llegar al gobierno, ha sido aumentar los impuestos. Y aumentárselo a muchísima gente. Y, sobre todo, aumenta los impuestos a las clases medias, a los jóvenes, a los trabajadores autónomos. Y también le afecta a todo el desarrollo, recortes de políticas sociales. Eso es lo que nos preocupa, que mientras que los socialistas planteamos una subida de impuestos a las rentas más altas y a los bancos, el Partido Popular ha planteado la subida del IRPF, que afecta a todos por igual, pero recae sustancialmente en las clases medias. En este sentido, hemos hecho un análisis de a cuánta gente va a verse afectada por esta subida de impuestos del Partido Popular. Y queremos destacar que aproximadamente afecta a dos tercios de la población activa y a más de un tercio de trabajadores autónomos. Estaríamos hablando de que la subida del IRPF afectaría en torno a unos 460.000 malagueños y malagueñas, con una subida media de 222 euros. ¿Y eso a quién afecta? Pues, insisto, afecta fundamentalmente a la clase media, que ha sido donde ha volcado este tipo de recortes. Luego hay un segundo elemento importante, que es la subida del IRPF. Hay que decir que en la provincia de Málaga, según el último dato conocido esta misma mañana, estaríamos hablando de que se le va a subir el IRPF un 4% como media a los 960.000 inmuebles que hay en nuestra provincia. Por tanto, otro impuesto más. Y luego hay una serie de cuestiones que nos preocupan, como el tema de la congelación del salario mínimo interprofesional. Esto afecta en torno a 248.000 malagueños. Y quiero recordar que con gobiernos socialistas siempre se subió el salario mínimo interprofesional. Se pasó de 400 a 641 euros. Es decir, en ocho años se subió un 55%. Y es la primera vez en la historia que no se sube el salario mínimo interprofesional. Y eso, como digo, va a afectar a mucha gente en la provincia de Málaga y va a incrementar los niveles de empobrecimiento. Hay otro elemento importante que es el tema de la ley de dependencia. Estaríamos hablando de que para el próximo año habría 4.700 personas que tendrían derecho a la ley de dependencia y que no lo van a tener como consecuencia de que el Partido Popular frena el desarrollo de esta ley. Como digo, son 7.400 personas. Y esto tiene un triple efecto. El primero afecta a las personas en situación de dependencia que se podrían beneficiar. En segundo lugar, afectan a sus familias, que tendrán que seguir cuidándola. Y, en tercer lugar, impide la generación de empleo. Porque estaríamos hablando de que 7.400 personas más generarían más de 2.000 empleos en la provincia de Málaga. Hay otros elementos importantes como el tema de las pensiones. Las pensiones van a subir un 1% y todos sabemos que la inflación va a subir más de un 1%. Este año ha subido un 2,4%. ¿Eso qué significa y representa? Pues eso representa que nuestros pensionistas, que los pensionistas de Málaga van a perder poder adquisitivo. En la provincia de Málaga hay más de 230.000 pensionistas que van a ver cómo sus pensiones se revalorizan menos que el IPC. Y, además, hay un dato importante, y es que mientras con Gobierno socialista las pensiones más bajas subían el doble que el resto, este año es el primero en que todas suben igual. Por tanto, ¿a quién se perjudica? Aquellos que tienen las pensiones más bajas de 600 euros aproximadamente. Y luego hay un tercer elemento. ¿Cuánto sube la pensión este año? Pues la pensión va a subir 7,5 euros al mes, o lo que es lo mismo, 25 céntimos al día. Es decir, un pensionista, para darse cuenta de la subida de la pensión, tendría que esperar cuatro días para poder tomarse un café, un euro. Eso es lo que sube el Partido Popular las pensiones. En definitiva, son medidas que, como digo, dañan de forma importante las políticas sociales. Y quiero también hablar y destacar del tema de los funcionarios. En la provincia de Málaga hay 20.000 funcionarios de la Administración General del Estado que van a ver su salario congelado, que van a trabajar más por el mismo dinero y donde, además, no se van a cubrir vacantes. Solo se va a cubrir una de cada diez. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que los interinos irán progresivamente a la calle, que no se convocarán posiciones y que de esta forma tampoco se generará empleo. En definitiva, los reyes que nos ha dejado Rajoy no son especialmente buenos porque afectan a las clases medias, afectan a los pensionistas, afectan a los jóvenes y consideramos que son medidas injustas. Y, sobre todo, son medidas en donde no hay una sola que genere empleo y que permita la reactivación económica. Bueno, pues esa es la postura. Esos son los argumentos del Partido Socialista y las estimaciones que ellos hacen de cómo pueden afectar en Málaga esas medidas. Medidas que sí me gustaría ahondar en alguna de ellas. Por ejemplo, el tema del IBI. En Málaga, últimamente, en estos días se está comentando mucho porque el Ayuntamiento preveía actualizar el IBI al IPC, con lo cual ya se preveía una subida del 3,2% o si no queremos hablar de subida de actualización con el IPC, pero ahora con la imposición del Gobierno central de ese 4%, bueno, pues cabía la posibilidad de quedarse en ese 4% o de sumar la previsión del Ayuntamiento y la imposición del Gobierno finalmente parece que va a ser de un 7,2% para las casas, las viviendas que tengan un valor catastral más alto y un 3,2% para las que estén por debajo de la media. No sé este tema qué os parece. ¿Se ha hecho bien? ¿No se ha hecho bien? Ha estado, como se ha comentado ya en diversas ocasiones, congelado durante los dos últimos años el IBI en Málaga, paralizado o actualizándose simplemente al IPC en los años anteriores, en 2009 y 2010 o 2008-2009, no recuerdo bien. ¿Qué hacemos con este tema del IBI? Yo el IBI lo conozco mejor porque estuvo en una etapa de concejal en el Ayuntamiento de Málaga. Lo primero que quiero decir es cómo se han manipulado a los ciudadanos con el IBI. El IBI tuvo una subida brutal que cayó sobre las capas medias y los barrios más en situación. Los barrios de los trabajadores y trabajadoras subieron en su revisión catastral superior, de manera superior, a los barrios, digamos, de las capas económicamente más fuertes. Eso fue en el año 96, con el gobierno de doña Celia Villalobos, que hubo una revisión catastral, había habido una revisión anterior, se dividió la ciudad y se hizo esa revisión. La subida fue tan importante y tan grande que en época preelectoral, es decir, a los cuatro años, hubo un compromiso electoral de congelar el IBI, que es por lo que usted recuerda históricamente esta congelación y después la subida del IPC. La propuesta que se hace vuelve a castigar a las capas más bajas de la sociedad, porque no solamente se va a haber subido su IBI en un 3%, que es superior a la inflación, es superior a los salarios que se vienen ganando en Bálaga, que está en una media entre los 150 y 900 euros, ya no estamos por los 1.000 euros y, por tanto, se castiga en un elemento importante a la capa más baja, por tanto, un elemento negativo. Respecto a lo que acaba, coincidimos, de Comisiones Obreras, prácticamente con la denuncia o la visión o el análisis que hace el portavoz, en este caso responsable del Partido Socialista en Bálaga, señor Heredia. Pero hay dos cuestiones que también hay que poner sobre la mesa. Ellos tienen una gran responsabilidad de lo que ahora está ocurriendo, porque le han dado la coartada al Gobierno para que las medidas del Partido Popular tengan la excusa de la labor de ello anterior y que lo hagan responsable de una herencia que no explican bien qué es lo que han dejado y, por tanto, le han abierto el camino a unas medidas y planes de ajuste mucho más duro que el que realizó Zapatero y que le costó, por cierto, el Gobierno. Y, por tanto, por eso está el Partido Socialista en la oposición. Coincidimos con esto, con este tipo de denuncias, y es verdad que lo que traduce fundamentalmente es el atentado al estado del bienestar, el atentado a la sanidad, el atentado a la educación y el atentado a las prestaciones públicas, es decir, a los servicios públicos de las administraciones. De educación y de sanidad, Antonio, todavía no se ha hablado mucho. Sí, sí, vamos a ver. Claro que se ha hablado. Se ha hablado. ¿Qué medidas afectan a la educación y a la sanidad? En primer lugar, la primera medida se ha estado tomando durante este tiempo en la Comunidad de Madrid. Esas son medidas donde gobierna el Partido Popular. Segunda medida, anunciando el copago, pero reteniéndolo en la Comunidad de Murcia, gobierno del Partido Popular, Comunidad de Valencia, que, habiéndole prestado el estado a la Comunidad Valenciana, está hablando de una reforma profunda en el sistema sanitario y también establecer el copago. Y, algo fundamental, del mismo concepto ideológico, aunque con un marcado carácter nacionalista. El señor Má, de Convergencia y Unión, cuya fotografía ideológica es la misma que la del Partido Popular, está introduciendo el elemento de poder pagar un euro por la receta. Es decir, mecanismo de copago, que ahora mismo no explicitan, pero, por lo tanto, anuncian una reforma importante. Y lo que ha dicho el señor Heredia, cuando habla de la no reposición en los empleados públicos, ahí se incluye a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y quitando solo, pero con cierta limitación, las fuerzas de protección de orden público, las fuerzas de seguridad. El resto van a tener recortados futazos de reposición. Por lo tanto, debilitarán la enseñanza, debilitarán la sanidad, debilitan los pilares del estado del bienestar ¿para qué? Para debilitarlo y privatizar la parte que es rentable en la gestión privada. Bueno, pero de momento, de momento, Rajoy asegura, habrá que verlo, que no iba a subir los impuestos. También. De momento asegura que mantiene la sanidad y la educación pública, universal y gratuita. Un momento, perdítenme. Ha dicho pública y universal, pero no ha dicho gratuita. Sí, sí, lo ha dicho. Yo lo he leído, Antonio. Bueno, lo dejamos en el aire. Esperemos que nos equivoquemos. Yo quiero lanzar un... No, pero es que creo que hay un concepto muy equivocado aquí. Es que la sanidad no es gratuita. Ni la educación es gratuita. Es que la pagamos nosotros con nuestro impuesto. Y que no es copago, es repago. Es que aquí estamos muy equivocados. A nosotros no nos regala nadie nada. A los trabajadores no les regala nadie nada. La sanidad está pagada. Lo que se... Es que aquí nos están engañando. Nos están metiendo en la cabeza continuamente que esto es gratuito. Y esto no es gratuito. Esto es el sudor de nuestra frente. De todos los trabajadores. Y que nosotros somos la mayoría en este país. Y que estamos haciendo que señores que están intentando jugar y trabajar para el capital, lo estamos dejando que lo hagan. Y estoy muy indignado. Muy indignado porque aquí los malos no somos nosotros. Ni Comisiones Obreras, ni UGT, ni este ni el otro. No, no. Aquí estamos jugando lo que estamos jugando. Tienen nuestro dinero. Nos aprietan más. Y el IBI, como ha dicho Antonio, el IBI es un engañabobo. El IBI es un engañabobo. Esto es una financiación para la administración local porque el gobierno central no quiere abordar la financiación de las administraciones locales como hay que abordarla. Desde los impuestos, dar a cada administración lo que tiene que dar. Y esto es que nos paguemos nosotros. Nos están engañando una vez y otra vez. Bueno, se habla de que más adelante se habrá recortes en la administración pública. Ahora hablaremos de algunos recortes que ya... Ya hay recortes, ya hay recortes. Si se conocen, pero nos vamos a ir un momentito a publicidad, respirar un poquito y seguimos enseguida. Hasta ahora. Pintura Sixto, empresa dedicada a la rehabilitación y restauración integral de edificios. Primera empresa malagueña con certificado AENOR, contando con un departamento técnico que realiza un estudio óptico en todos y cada uno de los proyectos que van a ejecutar. La empresa está avalada por más de 15 años de experiencia en el sector y por la alta cualificación profesional de su plantilla. Si buscas calidad, Pintura Sixto te la dará. Bueno, estamos poniendo todo muy negro. A mí me gustaría lanzar un halo de optimismo, que no todo sea tan negativo. No sé si podemos decir que algo está haciendo bien. Hay muchos recortes de gastos, por ejemplo, en los ministerios. Ya hemos podido leer cifras como 1.600 millones en fomento, otro millón en industria, economía, en fin, recortes en los distintos ministerios, reducción del presupuesto de RTVE, de Renfe, subvenciones y préstamos en IMAX de Magí. Se va a recortar también en las administraciones públicas, o eso nos han comentado. Estamos a la espera de que realmente nos ofrezcan datos. ¿Se está haciendo algo bien o todo está...? No, permítame, mal. Todo mal. Sí, permítame, me gustaría decir lo contrario. Primero, recortes en IMAX de Magí. Es decir, el elemento que sirve para potenciar y hacer rico, y es la raíz de la necesidad imperiosa de cambio y diversificación de nuestro modelo productivo. Y entonces, lo que es educación, formación, investigación y desarrollo, lo corto. Es decir, lo empobrezco, lo empobrezco. En segundo lugar, dice, hombre, yo recorto de los ministerios, si lo que hace falta es una inyección en obra e iniciativa pública que arrastre de la iniciativa privada. ¿Va a recortar usted en personal o racionalice el personal? Y no quiero seguir hablando de recortes. Pero usted se ha dado cuenta que el gobierno no habla de ingresos. El gobierno no dice, ni este ni el anterior, mire usted, vamos a hacer una reforma fiscal que el que más gane, más pague. Vamos a combatir el fraude fiscal, porque claro, dice que va a combatir el fraude fiscal y que lo va a reducir en 8.000 billones de euros. Cuando el gobierno anterior, en un combate ineficaz, pobre contra el fraude fiscal, la recaudación que logró aflorar era de 10.000 billones de euros. Es decir, han rebajado, bajan la presión para combatir el fraude fiscal. Por tanto, dos elementos fundamentales de ingresos, como es una reforma fiscal, que no está de IRPF, con impuestos a las rentas más altas, a los patrimonios, etc. Y un combate contra el fraude que está cifrado en más de 80.000 millones de euros cada año, que conformarnos con 8.000, pues la política que está haciendo es la que le interesa a la señora Merkel, al capital que se disfraza de los mercados y se ha puesto al servicio del mismo. Por tanto, nos gustaría equivocarnos. ¿Usted sabe cuál sería el mensaje hostilista del gobierno? ¿Cuál? De este gobierno debería ser. Primero, la primera iniciativa es que en un plazo de un mes, si no se liberalizan los créditos, cuando el Banco Central Europeo ha dado dinero al 1% de interés, se pone en marcha una banca pública. No es buena noticia. En segundo lugar, el gobierno va a negociar y a renegociar en el marco de la Unión Europea, en un aplazamiento de la deuda, abrir el periodo de pago de la deuda. Por tanto, para no asfixiar ni constreñir nuestro país. Y por tanto, lo que tengamos que pagar, lo vamos a pagar. Pero haciendo el recorte favorable con el ingreso y con la creación de actividad productiva. Porque si no, nos va a pasar como el hundimiento que está teniendo Grecia, que no saldrá a flote durante años. Por tanto, nos gustaría equivocarnos. Pero ninguna de las medidas del señor Rajoy, que por cierto, en su programa electoral, las silenció todas. Lo mismo que dice que tendría que, fíjese bien, las medidas que dicen que hay que ampliar para reducir el déficit ya se cifra en 40.000 millones. Pero va a esperar a ver qué pasa con las elecciones andaluzas. Es decir, va a volver a mentir a los ciudadanos. Acompañados, lógicamente, de los voceros mediáticos que hay al entorno del Partido Popular y de la derecha económica. Que es lo que están haciendo, como bien ha dicho anteriormente Manolo, que al final creamos que nosotros, nuestro salario, nuestro trabajo, el suyo y el mío, pues nos permite vivir por encima de nuestras posibilidades y que somos responsables de esta gran deuda privada que tienen otros. Por tanto, no es el camino adecuado. No lo dice Comisiones Obreras y Términas. No es una opinión solo cualificada de los sindicatos de clase, sino es una opinión muy cualificada de al menos siete premios Nobel de Economía. Que hay otra manera de abordar la crisis, evidentemente, ajustando, pero ingresando. Y usted no ha oído ninguna medida, ni del anterior gobierno, ni de este que diga vamos a combatir el fraude y vamos a buscar elementos de ingreso para el Estado, para poder satisfacer la deuda y activar el elemento productivo, la necesidad productiva de nuestro país. Yo diría que el Partido Popular y el señor Rajoy están diciendo, diremos la verdad, contaremos la verdad a los españoles. Sí, hablan de transparencia. Sí, de transparencia. ¿Por qué no cuentan por qué el Estado está endeudado? Porque el Estado antes de la crisis tenía superávit. El Estado se ha endeudado porque ha estado prestando dinero a la banca continuamente para salvar la deuda de ellos. Y la banca, en vez de revertir ese dinero a la pequeña y mediana empresa para generar empleo, se ha enriquecido. Lo mismo que ha dicho Antonio, el Banco Central Europeo está dando dinero al 1% y la banca se está permitiendo de comprar la deuda española al 4%, al 3% y al 5%. Está especulando con el dinero. Por lo que dice Antonio, la banca nacional necesita una banca pública que haga competencia a la banca privada. Y eso es lo que tiene que explicar el gobierno. Y explicar este gobierno y el anterior, que tampoco lo ha explicado. Y no mentir más. Y estoy de acuerdo con lo que dice Antonio. Yo, lo que ha dicho Heredia, el compañero del PSOE, yo creo que ha dicho totalmente lo que yo puedo decir también. Pero hay algo que dificulta eso. Es que ellos han estado gobernando. Y han propiciado que este gobierno que venga tenga el terreno llano para encima que los españoles tengamos un problema interno de pensar que es que hay que hacer esto. Y no hay que hacerlo. Decías tú, perdona, decías tú antes, vamos a centrarnos en nuestra provincia. Nuestra provincia depende casi al 80 o el 90% del consumo, tanto interno como externo, para generar empleo, para que haya riqueza. Y sobre todo para que haya consumo. Nosotros dependemos del turismo, de los bares, de los restaurantes, del comercio. Porque no tenemos industria. La industria se la llevaron todas en su momento. No vamos a hablar de eso, que es muy antiguo. ¿Qué pasa con el consumo? Los funcionarios, congelados. Los pensionistas, por mucho que digan que van a poner a los pensionistas más dinero, es mentira. Es mentira. Si los pensionistas con las pensiones más bajas no tenían problema, eran las pensiones más altas. El salario mínimo lo han congelado. ¿Saben ustedes lo que es el salario mínimo? No aquellos que cobran el salario mínimo. Es que están descapitalizando totalmente la caja de la seguridad social. Que es su último objetivo. Su último objetivo es privatizar las pensiones en este país. Y aquí estamos diciendo, vamos a sacar todo de la caja de la seguridad social. Pero todos los ingresos que estamos poniendo no van ninguno a la seguridad social. Y eso es lo que se están planteando. Mira, nosotros tenemos un problema importante los trabajadores de este país. Si los sindicatos no valen, que nos quitemos los sindicatos. ¿Se ha bajado también la subvención? Bueno, yo no tengo claro que se haya bajado nuestra organización. Y creo que Comisiones Obreras no tiene una bajada de afiliación. No, no digo la afiliación. No, hablo del elemento de subvenciones. Ah, no, pero bueno, si nosotros las subvenciones nos da igual. No, pero que los ciudadanos sepan que también se ha recortado por ahí. Si los sindicatos tienen que quitarse es que se quiten. Si el problema de este país no son los sindicatos. Si los sindicatos somos el único estorbo que hay todavía y por eso quieren matarnos. Pero que se quiten los sindicatos. ¿Cómo se van a organizar los trabajadores? Que se invente un modelo nuevo de organización. Pero los trabajadores tienen que estar organizados. Porque los trabajadores somos una pequeña gotita de agua. Y todos juntos somos capaces de defendernos. Mientras que un empresario y un capitalista es muy poderoso. Y uno a uno no podremos. Si los problemas son los sindicatos, quítense. Pero vamos a ver qué organización y qué forma tenemos los trabajadores de defendernos. Porque estamos en un momento de perder todos los derechos que durante muchísimos años se han peleado. Y que muchos trabajadores y muchos sindicalistas han muerto por esto. Y estamos en este momento. Bueno, perdonad un segundillo Antonio porque me decían hace un rato que teníamos una llamada pendiente. No sé si habrá tenido paciencia. Hola, muy buenas tardes. Creo, no sé, compañero. ¿Ale, compañera? Si tenemos la llamada o no. Pues no ha tenido paciencia. Disculpen, no. Lo único que no comparto con Manolo es que los sindicatos... Era una ironía, Manolo. Ya, era una ironía. Si era una ironía, vale. Porque, cuidado, Franco no acabó con el sindicalismo. No, no. La dictadura no acabó con el sindicalismo. Y esto es importante. Porque es la única herramienta. La única herramienta que tienen o tenemos los trabajadores y las trabajadoras para defender nuestros intereses de manera organizada y de manera colectiva. Que esa es la disputa que hay en la reforma laboral y demás. Es lo que iba a contratar. Negociación individualizada. Es decir, que el trabajador esté indefenso, o la trabajadora, indefenso ante el empresario que lo va a contratar. No, iba a dar pie para hablar un poquito de la reforma laboral y de cómo se encuentra la negociación. Ahora el plazo se ha ampliado, ¿no? Hasta el 15 de febrero. Vamos, en primer lugar se está jugando con cartas marcadas. ¿Quiere decir eso, Antonio? Quiere decir que si estamos usted y yo negociando y nos dicen que el día 10 o el día 20 tenemos que acabar, porque si no voy a legislar, pues una de las dos partes puede decir, bueno, yo me voy a esforzar, voy a hacer mi paripé, pero como puede legislar a favor mío, pues dejo. Esa es una carta marcada. En segundo lugar, el gobierno, este y el anterior, que también hizo lo mismo, porque es una copia mimética, lo primero que tiene que decir es, si ustedes llegan a un acuerdo, y estamos por el acuerdo, esto lo haré ley y no lo modificaré en ningún trámite parlamentario. Respetaré los contenidos de vuestro acuerdo en todo el marco, negociación, colectiva, etcétera, etcétera, y lo trasladaré en el marco legal correspondiente sin ningún tipo de modificación. Cosa que el gobierno no garantiza. Por tanto, es la segunda carta marcada. Y la tercera carta marcada, en detrimento que nos genera muchas dificultades, no es el plazo de una semana, ha dicho que ha ampliado una semana, pero cuidado con esas incógnitas de que yo no voy a subir. ¿Hace el 15 de febrero? Sí, va a ampliarlo una semana. Y si lo ha ampliado, hay una cuestión que hay que decirle al gobierno, y lo digo desde aquí y en palabras de un responsable de los empresarios, que hoy no vive, no está con nosotros, que fue el señor Cuevas. El señor Cuevas le dijo al señor Aznar, señor Aznar, usted, y hablaba el representante de la patronal, usted limítese a gobernar, que de negociación colectiva usted no sabe nada. Ni lo sabe Aznar, ni el señor Zapatero, ni el señor Rajoy. Quien sabe de negociación colectiva son los empresarios y somos nosotros. ¿Qué ocurre? Que los empresarios tienen esa coartada de dos presiones. Una, que hay una presión de la PYME de Madrid que está coartando la libertad de la mesa negociadora del señor Rosel. Prueba clara y evidente que en un preacuerdo anterior, que ya hubo anteriormente en un preacuerdo, en la reforma de la negociación colectiva, precisamente, fue desautorizado y demás. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Que hay ya acuerdos y hemos estado cercanos a acuerdos. Que estamos tomando acuerdos de consenso a ambas partes, pero cada día viene con una nueva exigencia. Y hemos rebajado incluso elementos importantes en materia de contratación, es decir, con carácter temporal y en materia de salario. Sin embargo, vienen con nuevas exigencias que en este momento dificultan de una manera importante el éxito futuro. Pero el que mayor interfiere en la negociación es el plazo y es el gobierno. Y luego hay otra cuestión que limita mucho la negociación. Y es el mensaje de la actuación de los gobernantes respecto a sus trabajadores. Si el gobierno, es decir, el Estado, el gobierno y el Estado, es el mayor empleador por las administraciones públicas y están rebajando los salarios y mandatando la congelación, ¿qué mensaje le están dando a la empresa privada? Rebajen los salarios y congelen los salarios a los trabajadores privados. Antonio, y también el gobierno ha bombardeado la negociación. En cuanto congela el salario mínimo interprofesional, ha bombardeado la negociación. Cuando estábamos prácticamente en llegar a acuerdos, si el gobierno congela el salario mínimo, los empresarios han dicho que se congela el salario. Nosotros hemos hecho propuestas, creo que se han hecho públicas, propuestas para un tiempo determinado, sin perder derecho porque serían reversibles propuestas de trabajo a tiempo temporal, de limitación de los salarios. Hemos hecho muchas propuestas, pero siempre con un retorno a los derechos conseguidos. Y estamos a punto prácticamente de llegar a un acuerdo. El gobierno ha bombardeado y los empresarios además han bombardeado aún más, porque los empresarios están poniendo una negociación de máximos que es inaceptable. Y es inaceptable cuando los trabajadores y las trabajadoras de este país sepan lo que están planteando los empresarios, o si el gobierno se atreve a legislar la propuesta de los empresarios, veremos lo que están proponiendo. Están proponiendo que el despido sea libre totalmente y que no tenga tutela judicial. O sea, que cualquier trabajador que sea despedido no pueda ni siquiera demandar ante la justicia el despido improcedente. Un contrato único sin casualidad. Están haciendo y están pidiendo cosas que llegará en un momento que este país no sean empresarios y trabajadores, serán amos y esclavos. Y esto los trabajadores no lo podemos permitir. Ya está un poco de miedo, Manuel, lo que está planteando. No, pero es el planteamiento de los empresarios. Y esperemos que el gobierno no intente legislar a lo que están pidiendo los empresarios. Y sabemos, como ha dicho Antonio, que no es el conjunto de los empresarios los que están pidiendo esto. Pero tienen un problema interno, de poder interno en su organización, que le están diciendo esto. Y los trabajadores no vamos a pagar lo que internamente la COE tenga de problema interno. ¿Me permite? Sí, lo que pasa, Antonio, que nos quedan cinco minutitos. Están escuchando la opinión de los sindicatos al respecto de todas estas medidas. Un escenario bastante negro el que pintan. Hemos salido de peores, ¿eh? Sí, seguro que salimos también de esta. A mí me gustaría pensar en, bueno, que también se van a llevar a cabo bastantes recortes en administraciones públicas y en otros ámbitos. No solo va a recaer todo sobre los trabajadores. Me gustaría pensarlo, pero aún así, la pregunta que os lanzo para el tiempecito que nos queda, ¿ahora qué? Vamos a esperar a ver qué más pasa. Los sindicatos se plantean ya, con este paquete de medidas, ¿alguna respuesta al gobierno? Vamos a ver. Nosotros cuando estamos en una negociación, estamos pendientes de la negociación. No estamos pendientes en que vamos a movilizar mañana por la mañana por lo que se esté desarrollando. Porque si no, no estaríamos apostando por la negociación, por el acuerdo. Por lo tanto, nosotros estamos por el acuerdo. Esperamos un poquito, entonces. Sí, claro. Imagínense usted que porque ha cambiado el gobierno, nosotros convocamos una huelga general, porque no nos gusta el gobierno. No, hombre, evidentemente. No, no, permítame, no, hombre, es que sería, la propia población diría, esto sí que está loco, ¿no? Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Y se irán dando las respuestas necesarias en conexión con el conjunto de los trabajadores en función de los niveles de agresión que vayamos sufriendo. Y por lo tanto, pues se abrirá un periodo de información, de información a los trabajadores y de respuesta a las medidas. Yo quería hacer una puntualización muy importante, porque hemos hablado de la congelación del salario mínimo, que nunca, que no se ha hecho nunca en la democracia. ¿Usted sabe lo que significa un punto de congelación? Es decir, el no subir un punto al salario mínimo, significa más de 2.000 millones de euros para ingresos en la seguridad social, para las pensiones. Es decir, se marcan los ingresos en la seguridad social en función del IPRE y del salario mínimo. Interprofesional. Son referencias. Por tanto, cuidado, porque la congelación está atacando a las prestaciones sociales de la futuro de las pensiones. Y a la caja de la seguridad social. Situación complicada. Muy complicada. Y usted decía, elemento optimismo, dice, todas las cosas se pueden cambiar. Un pequeñito país que se llama Islandia, encarceló a los responsables de su crisis. Un pequeñito país que se llama Islandia, cambió los gobiernos. Y un pequeñito país que se llama Islandia, ha hecho al capital, a los mercados, decir, vamos a pagar nuestra deuda. Pero poquito a poco. Pero eso no se publicita. Si nos está haciendo que seamos todos subisos y que solamente veamos una dirección y un camino. Que además han equivocado. El cambio. La propuesta es, primero, la información de los ciudadanos, la formación de los trabajadores. Y tercero, el echarnos en la calle cuando procedan. El reivindicar y el pelear por lo nuestro. Porque lo que buscamos, y tanto Comisiones Sobreras como UGT, planteamos era un pacto de Estado para salir de esta crisis entre todos. Todos con sacrificio, pero no que cayeran sobre una parte. Una última reflexión. No, yo, por ser una última reflexión y para cerrar, como tú dices, pues, yo, es que ratifico prácticamente todo lo que ha dicho mi compañero Antonio, pero, hay que entender algo en este país. Y es que aquí hay un gobierno ahora mismo, que tú has preguntado algo bueno. Todos los gobiernos hacen cosas buenas y cosas malas. Con lo cual, nosotros estamos por negociar, y lo hemos dicho, por activa y por pasiva, tenemos que hacer sacrificios, lo hacemos, los trabajadores. Nosotros, pues, representamos a los trabajadores, así lo planteamos, siempre y cuando que se den planteamientos y que se digan desde arriba, primero pagan estos, los que más tienen. Y nosotros detrás. Pero esto no tiene que ir en que nosotros perdamos los derechos para siempre. Y hemos dicho, cuando el país venga bien, los derechos tienen que volver. Eso es lo que hemos planteado. Aquí, ni porque sea un partido popular, ni porque sea la derecha, ni la izquierda, ni nadie, nosotros vamos a estar en contra de quien gobierne, porque eso es legítimo que el pueblo español lo ha elegido. Pero que tiene que hacer políticas que no perjudiquen a los más desfavorecidos. Y decías, ¿qué vamos a hacer? Pues haremos lo que tengamos que hacer. La UGT lleva en este país 123 años. Y hemos pasado por guerra civil, pasado por república, por dictadura, y no han ganado. El pueblo siempre tiene la razón. Y tarde o temprano, se dará la cuenta que hay, es verdad, que ahora en este momento hay una tecnología distinta, que hay una forma de llegar al pueblo masacona continuamente, por los voceros que decía Antonio. Pero que el pueblo no es tonto. Terminaramos viendo que nosotros tenemos que defendernos nosotros mismos. Y que el gran poder de los trabajadores de este país está en una papeleta que votamos. Cada cuatro años. Bueno, Manuel. Que votemos a lo que tenemos que votar. Nadie paga el carnet del Málaga y defiende al Madrid. Desgraciadamente, haya perdido. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Esperemos que esa negociación colectiva vaya a buen puerto. Que ese sacrificio que nos están pidiendo a los trabajadores sirva para algo. Y que lo hagan extensible también a, como dicen ellos, no solo a la clase trabajadora, sino también a los que más tienen y más posibilidades tienen de arrimar el hombro. Muchísimas gracias Antonio, Manuel. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y les espero aquí la semana que viene en las cartas sobre la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!